Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chicos de nuevo a Black Clover Hoy veremos los capítulos 128, 129 y 130, estamos ya a esto de pillar, de estar al día básicamente Así que no me enrollo más, dejar ahí un me gusta que me apoya muchísimo y últimamente os cuesta un poquillo, o sea, dejar un me gusta Y... ¡Vamos! El reino de Trebol Aquí donde la magia lo es todo, nació un joven incapaz de usarla Yo he nacido para ser narrador de anime, chavales Todo el mundo puede brillar Y para convertirse en el rey mago ¡NARUTAREMI! Chavales, esta va a ser la última vez que escuchemos y veamos Black Clover Porque en el siguiente vídeo, pues, si no me equivoco, cambia en el opening Y me pone triste esto Así que chicos, vamos a gozar y a cantar este opening porque no lo veremos más, al menos en vídeo, claro ¡NANANANANANANANA! Let's start this world Mirad y don't start this world We can catch the game Madre mía, tío Tari kajete We can catch the game Última vez que ven esta mierda, tío Es que es espectacular este opening We can catch the game Pues ya está, este ha sido mi último We can catch the game Y no mi título, que asco de vida, tío Como todos sabréis, chicos, en el vídeo anterior El cual tenéis, como siempre, por aquí arriba Descubrimos que la madre de Noel Había sido maldecida y había muerto A causa de eso, por un diablo llamado Megícula, si no ve que es que el nombre es un poco extraño Pero Megícula, Megácula, no me acuerdo el nombre Y para averiguar más sobre los diablos, Gordon fue a ver A su familia, a su padre Que sabe mucho de eso Y descubrimos que hay alguien Ultramente, espectacularmente, maldito En el reino de corazón E imagino que ahora iremos a ver Ese alguien, no podrá ser No hay forma de entrar, ¿cómo que no? ¿Por qué? Tiene la frontera hasta arriba De trampas Si activamos una, vendrán a por nosotros Será un incidente internacional Buah, a los que se puede liar, ¿eh? Claro, es que lo pueden saber fácil, ¿sabes? Según me habéis dicho, el siguiente capítulo Ya hay opening 11 Del cual yo no sé absolutamente nada Y como sabréis, el lunes subí un vídeo Reaccionando a mi reacción A los 10 openings que había en ese momento O sea, que el 11, ni puta idea Va a ser del amanecer dorado ¡Ojo! Y la chica Nunca me acuerdo su nombre, tío Qué puñetazo le dio, ¿eh? Qué gusto, tío El reencuentro otra vez Finese Es que no sé cómo es igual, tío Dejámoslo Y se alegra, ese tío es tonto ¡Casi mate al rey! Haberlo he hecho, hijo, haberlo he hecho Que soy un imbécil Efectivamente He oído lo de los juicios Ese blebello y tú Sos unos insulentes Eh Relaja la raja, tío Que un poco Oye, esto no se ha acabado Está un poco subidito Ese es el espíritu Así vale la pena De ganarte la guerra Desde ahora me esforzaré Para que papá me reconozca Seré digno de ser el líder ¡Vamos ahí! Yo confío en ti plenamente Seré yo quien haga feliz Bueno, bueno Bien, bien Vamos, bien Eh, y le ha gustado eso, ¿eh? Le ha gustado escuchar eso Demostraré que soy digno de ti Ya lo eres, hijo, ya lo eres Intenta no tardar demasiado Cuidado Oh, el amor El amor Y yo pensaba que he cambiado con Vanessa Bueno, el trío está ahí Tranquila Lo intentaré amujerear Ahora bien Me río, pero no va a hacerle puta gracia ¿Qué le pasa a este ahora? ¿Necesita otro puñetazo? ¿Por qué? Efectivamente Por esto Estás maldito Otro maldito por el diablo Eres un Don Juan sin remedio La he llamado Don Juan Lo conseguirá Lo conseguirá Tranquilo, todo su tiempo, amigos A ver, yo veía muy factible La pareja de Finra y Vanessa Pero ahora esta chica está aquí No sé, no sé Vamos, que tiene que empezar a No te dejaré ser feliz tan fácilmente Uy, 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 uy ¡Ah! Y ha estado en el reino del corazón ¡Ah! Con 13 años ¡Ja, ja, 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 ja! Es cierto porque a diferencia del Reino de Trevol En teoría la magia de esta gente es como Está muy arraigada a la naturaleza, sabes? correcto pero la reina del reino de corazón es tan poderosa como uno de nuestros capitanes de orden es una magna omnisante que sabe todo lo que ocurre en su reino hostia entonces es más fuerte que un capitán no a ver es que es un poco puede que sea en cuanto a pelea igual de fuerte pero en cuanto a poder pues más yo que sé loco estoy más de la cabeza tío cuando he visto cuando he visto el barco lo primero que me ha venido a la mente es anatsu de fairy tale mareado no sé por qué me ha venido a la mente eso estoy enfermo y lo amenace no le pedí a la mente no no lo has amenazao pero hasta cuida de mimosa hasta mimosa noer y final eso es verdad es cierto hasta aparte muchas que ahora se reina el corazón sí jajaja y le da bebida para que se den más rápido vamos a ir a tope esta es la pareja que sale en el en el opening 10 2000 bueno lleva lleva dos mil lleva dos mil flexiones ya nada en un segundo que asco de tío calma calma vale ahora se quiere jaja se quiere controlar para ser digno de la otra chica y está lleno de tías y vaya tías eh le va a dar algo eh nada más de esto me ha entrado un hambre bueno se viene uno pa uno entre mimosa y noel para conquistar hasta se viene uno pa uno espectacular esto me molesta agua dinero tío se pierda siempre lo voy a venir tío que es que hay unos tantos y otros tan poco tío por espiral jajaja esto es han llegado de ya han entrado legalmente bueno claro se legal ojo niebla de repente o una waifu seguro será será waifu o no ya se ve un poco ya está vale han pasado a ver hay que decirlo que es bonito de cojones eh todo lo que es naturaleza pura por así decirlo mira chavales súper bonito tío reina del corazón ahí está chavales parece que han venido como estaba previsto esta es la reina el poder del diablo del reino de trebol debemos hacernos con él ay 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 quieren hacerse con el diablo de asta o que pero eso se puede hacer ah bueno pero a ver a ver a ver a ver a ver en el opening luchan y ahora está aquí amable no conoce mimosa y también oh vale este es un zumbo de naranja oh pues que bien no que amable de momento f por esta a que suben va a hacer subir la marea o va a partir la de la escada bueno que guapo que guapo chaval que guapo eh de momento parecen todos muy amables sólo de su zona de maná cubre todo el reino a zona de maná suya puta loca tú estás mamadísima pero han dicho que quieren conseguir el diablo del reino de trebol con lo cual imagino que será el de asta pero de momento son amables a ver cuando cambia esto es increíble eh una zona de maná que cubra todo el puto reino tú ya está ya se ha liao ala se acabó ala a darse de ostias vamos enormes a por esta oh que grande finral chaval tercer nivel como que tercer bueno este día es un dios es rapidísimo chaval jajaja está flotando sin usar magia como es eso posible ojo ya se pone el ataque de valquiria prepara el culo chaval no finral contrólate de primer nivel pero a qué se refiere con eso yo tampoco me contendré qué magia usa a ver en el opening parece que sea magia eléctrica pero sale como signos no sé no sé ojo tú estamos esperando estábamos esperando tu diablo por el bien de nuestro reino como que esperaban su diablo como me estoy rayando me estoy puto rayando y tiene pinta de ser solo un golem eso a ver si es eléctrico tío es eléctrico pero los símbolos que son tío magia única del reino de corazón magia de centella bueno es un guau guau es fuerte el cabrón este imagen te perseguirá hasta impactar o grande finral o bien jugado ojo mimosa el rayo solar bueno varios mimosa tercer nivel y parece que se me hago especial os mostraré la diferencia de nivel entre los otros y eso envía su magia al cielo es común hasta luego pero 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 los humanos no pueden oponerse a un vasto magnate naturaleza pero ese tío es un dios está mamadísimo tío ojo black form venga torbellino negro como lo decía es igual así que anulas la magia ese es tu poder de diablo es efectivamente es un placer conocerte el joven del niño de trébol poseído por un diablo espíritu del agua es el espíritu del agua es enorme loco es el espíritu del agua pero o sea que la reina tiene un espíritu el del agua o ésta o el espíritu gobierna no sé no entiendo noveno nivel tan bajo es o tan a los que no lo sé no lo sé el noveno es el menor siguiendo del octavo o sea considerada hasta del pera está privando a cada habilidad con la magia pero es que ya está no tiene magia y el mayor nivel es el nivel cero y él es nivel cero cuando el cuidado no el corre de ahí magia real bueno guay otro y no lo ha soltado este dios fuertísimo debe ser tan fuerte como un capitán de orden tío por lo menos pero no importa dónde vayan uuuu lanzaselo lanzaselo rugido del dragón acuático chúpate sacerdo toma a volar tu casa ojo nero ojo nero bueno bueno magia de sellado saka toki a la easy bueno dios qué animación no ha sido de repente debe ser de una persona así que tiene que haber aire claro ojo ahí está bueno 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 cuánta acción que ha pasado de repente tío a ver era bastante obvio que al decir que esperaban al diablo de hasta en algún momento iban a atacar no pero el pavo este de de la centella del rayo hijo de puta está mamadísimo tío que hacemos contra él lo último que me esperaba ver yo hoy es al puto espíritu del agua tío yo pensaba que era la reina pero no pone ahí espíritu del agua yo pa ti hermano quiero seguir viendo qué ocurre porque creo que esta peña tiene información de la guapa así que vamos a ello nació un joven incapaz de usarla se llama hasta todo el mundo puede brillar y para convertirse en rey y mago si bien opening si bien opening si bien opening vale aún no aún no en cuanto ha pasado esto digo ya está a darse de hostias pero no esperaba que fuese tan fuerte el tío ese de verdad eh osea es de nivel cero el nivel más alto que hay con lo cual será tan fuerte como un capitán de orden o incluso más soy un dine uno de los cuatro grandes espíritus y vinculada a la reina efectivamente menos mal de enero chaval eso tiene que haber dolido tío por favor se viene se viene no open no open no open nuevo opening chavales opening 11 de momento suena bien eh tío suena bien suena bien oh que planaco chaval suena muy chulo eh suena suena guapo de momento hostia vale no he visto os juro que no lo he visto vale tío no me esperaba el título ahora macho reino de trebol ese es yuno no si los toros negros julius los vermilion los capitanes tiene pinta que estará más calmada pero me gusta eh oh planaco eh ojo recuerdos guau que imágenes de sorai oh 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 que que es tío quien es el pavo este hombre oh que plano todos ahí de mola eh osea es más calmada pero está guapísima tío oh este giro así está chula tío está muy chula como y esa espada esto va a acabar de rayar espectacularmente eh y esa espada loco que la espada era de 20 metros loco what the fuck como es falsa como 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 tío es que el opening me ha dejado rayado y ahora encima de esto esa es la reina fijo y esta sobando tío jajaja toma hostia la ha dado a tu casa a bola rasta esta debe ser la reina fijo tío loropéctica entonces esta no la reina esta es la que esta en el opening creo entonces esta no es la reina o si o no o si no se entiendo no le ha hecho nada este tío es un dios tío este tío está mamadísimo ah bueno 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 al menos al menos se ha dado cuenta de que no el es fuerte es rapidísimo tú este hombre bueno es rapidísimo tío disculpadme había iniciado un combate para averiguar vuestro nivel mágico ah vale pues tú estás mamadísimo tío está mamadísimo el pavo ese en las peleas entre magos les decide el poder de la magia aunque se junten muchos es muy posible que no puedan vencer a un mago con talento por eso es que las guerras entre reinos mágicos se calcula la fuerza mediante niveles mágicos vale nueve caca cero puto dios así de simple amigos te lo cuento yo rápido nivel 1 o inferior pueden enfrentarse a un diablo solo de nivel 1 o inferior pueden enfrentarse a un diablo osea que noel podría técnicamente como saben algo que solo conocen los espíritus bueno ya ves tal cual lo siento pero nadie te hablará de ella y por qué me maldijo un diablo moriré el año aproximadamente y eso es súper bestia ella debe ser la llama esa que aparecía en el padre de gordon no es ella jaja nadie te habla de ella la reina bueno pues mira así es te traje hasta aquí y me di tu nivel mágico para que ayudes a derrotar la migrícula el diablo que maldijo también le maldijo migrícula casualidad tú no puedes decir que no os concierne accederíais a por supuesto que le ha pasado 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 tío me ha asustado joder me ha asustado buena pregunta nero buena pregunta no lo sé ojo puede ver imágenes de todo el reino flipa tomate agua a la llover puede hacer hasta puede hasta provocar la lluvia tío pero esta tía no está mal eh madre mía chaval controla el agua a voluntad cuidado eh esta es la magia la reina del corazón osea que ella es la reina tú heredó el poder de todas las anteriores ha heredado toda la fuerza de las demás no podemos perderla por una maldición es una individua única es la misma ostia no se parecen nada eh no se parecen puto nada claro así parece una reina tú al suelo jajaja claro así tiene más pinta de ser reina sabes no como antes que parecía una otaku normal jajaja ostia no me la esperaba así eh la reina el odioso diablo que maldijo a mi querida loropequica megícula está en ese reino en cual en cual en el diamante guau 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 no me gusta nada la música eh no me gusta nada la música ha venido a chero me está teniendo diamante pero esto es el tío del opening no es el tío del opening ha advertado todo el fadero de diamante en el suelo del nivel de un capitán pero quien es es megícula es megícula seguro que es megícula el tío este aunque me de rabia nunca antes había sentido a nada igual contra él no quiero pelear Luke se ha cagao Luke se ha cagao ay la ostia es megícula ese o no tenía como me acabo de explotar la puta mente ay 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 que será megícula y se ha meado a ciento y la madre y algunos del nivel de un capitán loco el tío ese es megícula o no no lo sé pero está claro que es un puto dios se ha meado a ciento y la madre y algunos del nivel de un capitán me cago en la puta esto me ha dejado chaval rayadísimo pero a unos niveles espectaculares eh madre del señor tú megícula o no megícula me da igual pero ese tío posee un diablo porque ese algo era de diablo puede seguramente sea megícula pero la madre que lo puto parió eh tres euros no finral controlate jajaja jajaja se mete cada vez contra el suelo si le pasamos nada que está cambiando poco a poco le cuesta pero está cambiando prestadnos vuestra fuerza al suelo ya que está estaba claro estaba escrito tío jajaja este está así en plan puta vida otra vez igual pobre chaval antes dije que no sólo pueden enfrentarse al diablo los de nivel uno o inferior o sea uno o cero pero ni siquiera ellos pueden acabar con él los espirituos guardianes usan magia potente gracias a manera natural pero no pueden vencer a no puede ni siquiera él el reino de trevo la costa de detracción del maná genera magias que no pertenecen a la naturaleza correcto como cadenas o acero entre estas irregularidades hay gente capaz de vencer a un diablo la magia temporal de julius el rey mago por ejemplo o la magia de oscuridad de yami obviamente estaba claro que ellos podrían aunque julius ha perdido pa- como lo sabe como sabe eso ostia que menos mal que es buena gente y no va a atacar pero si no y también están hasta enero enero estaría por el nivel 6 pero usa magia sellado antigua y prohibida hasta puede usar la anti magia al no poseer poder mágico la gente que usa magia misteriosa como la vuestra la consideramos del nivel arcano buah como suena eh por encima del nivel 0 nivel arcano tu osea que ellos pueden vencer a un diablo bueno de hecho ya han reventado a uno pero a que esta cagando es que estaba clarisimo ostia voy a echar la mas grande del siglo ostia yami que he expedido coño vaya dos tio bueno eh bien hecho mi moza bien hecho la verdad eeey la misma ala ya ha salido eh julius puto loco pero realmente ella lo sabe asi que porque me has llamado señor julius eh estan como una puta cabra por lo visto necesitan gente del nivel arcano para vencer al diablo aunque ahora mismo el diablo os mataria a todos ostia que mal rollo tu tan fuerte ese es el diablo del diamante si es mas poderoso que aquel es mas fuerte que el una polla claro en esa batalla si no puse por el rey mago y lich busteala osea hasta dio el golpe de gracia pero fue un trabajo conjunto si no ni dios lo para eh eso lo hizo se lo hizo migricula eso buah 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 se enfrento a mi hace tiempo en serio ni siquiera alguien del nivel del rey mago pudo derrotar al diablo claramente osea hay que entrenar esta en el reino de pica vale es 100% es el es el 100% su intención es atacar a los reinos trébol corazón y diamante si no hacemos nada moriré en un año atacaré al reino de pica antes de estar demasiado débil tenéis medio año necesitamos mas fuerza reunirte a la gente que pueda enfrentarse al diablo pelead a nuestro lado dentro de 6 meses se viene time speak en serio se viene time speak chavales puede ser los caballeros mágicos deben fortalecerse y eso lo sabe la reina del reino de corazón marx reúne a los capitanes de orden buah chaval me cago en la puta he ganado jajaja catch jajaja la proxima pelea tío que asco de verdad un diablo rápido sencillo fácil si la pierde el reino de corazón estará pusto también si se llama mericula esta en el reino de la pica si era el cien por cien además era el cien por cien tío no era un mago cualquiera tío luke esta temblando mató a cientos de soldados el diamante del sur en un instante y su poder mágico era oscuro y frio cien por cien es un diablo cien por cien luke se ha cagao eh luke que quiere pegarse con todo dios se ha cagao es que solo con eso ya al borde de la extinción ostia es verdad y marx marx no estaría ahí no ni de coña posiblemente si ahora mismo si si no lo vecemos el corazón y el trebol estarán perdidos para evitarlo tenemos que hacernos más fuertes se viene está clarísimo que se viene timespeak se viene timespeak espectacular de medio año eh esa es hay que reventar la migricula por la madre de noel por la reina buena pregunta me acaba de bajar tu ánimo me la acabo de joder claro pero habría que evaluar que niveles cada uno sabes deben ser superiores a ser como vice capitanes seguro que si segurísimo que si rey mago yami hasta onero nivel arcano tío tú entrenar a tope yiii atavida de valquería 2 migricula es el diablo que mató a mi madre hay que reventarle hay que reventarle pero con ganas es que no parece luke tío no parece luke es que luke ha tenido miedo tío aun me estoy rayando de verdad tío que hay la hostia ah que ni se acuerda ya no magnifico cierto creo que si viene timespeak ya pero espectacular eh me haré más fuerte en este medio año y le ganaré a esa maldición seré un hombre digno de 100% seguro que soy tío 100% ir a hablar con mi hermano sobre nuestra madre acabemos con migricula vamos ostia esta vez descubre algo más sobre mi diablo seguro que si no me permitiré que más diablos jueguen con el futuro de este mundo todos tienen su motivación para ganar a migricula tenemos libertad durante este medio año podéis ir donde queráis o con quien queráis nuestra única misión es hacernos más fuertes nos enfrentamos a un diablo y a la pica entrenad duro o os mataré yo mismo se ha pedido que lo digáis ahora con seis meses os será muy fácil superad vuestros limites si hostia claro que si hostia claro que si dios mío que he subido un loco vale 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 eh tengo muchas preguntas eh tengo mucho hype eh y tengo miedo también tengo miedo tengo de todo tío a ver el tío que salía en los openings con la pica en la espalda es migricula 100% confirmado y es mamadísimo se ha meado a cientos a cientos de soldados del diamante algunos del diamante capitán se los ha meado con lo cual tiene que ser espectacular pero el tío que sale no es un diablo es un humano osea que imagino que debe tener un trebol de cinco hojas donde estará ese tal migricula no se que magia usará ni que hostias pero esta claro que controla mejor el diablo migricula eh que hasta o migricula controla ese humano que no lo se vale no lo se si viene timespeak de medio año casi que ya creo que ahora viene una saga de relleno pero creo que en teoría ahora hay timespeak porque han hecho medio año y será medio año entrenando a muerte y hasta vendrá aún más mamao y todo osea tengo ganas de seguir viéndolo asi que es lo que haremos ahora mismo el reino del trebol aquí donde la magia lo es todo nace un joven incapaz de usarla se le conoció como el rey mago todo el mundo puede brillar y para convertirse en el rey mago vale chavales se viene primera prueba de canto eh baja de volumen os lo aconsejo no me lo miro creo que a partir de aquí podía mirar porque era relleno no lo se dejadme en los comentarios si puedo ver los titulos o no se caí bohateke chavales como siempre la letra la sacare de la manga no lo se no lo suena no lo suena no lo suena no lo suena el plano este de zora y zora espectacular aaaa la maldición ya lo pillo me he que culo cabrón vas a pillar no me hace nada tío esto 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 y esa espada es enorme loco a mi eso no se como la espada vamos manejar eso pero eso es enorme tío en el reino del trebol ataque de la juancha blanca destruyendo la capital correcto pero ya la estan reconstruyendo banjan sama yo hermano te perdono te amo hermano te amo ya ha vuelto fuego leona ser el capitán de los leones que empezaron aquí pero leona tambien aquí eh pero leona de reino bajo y a mi no esta para validar y a yami nunca esta bueno tampoco esta jack bueno esta nadie andose de ostias uy esta cara esta enamorao eh tiene cara de enamorao bueno la que se ha liao esta enamorao de charmi cosa que entiendo porque charmi es charmi pero cuidado DOLOCY GUAPA que ojados tiene coño ojala este siempre DOLOCY despierta tío veras jaja no es julius no es julius jajaja claro es que no pueden hacerlo publico sabes no puede no puede no puede decirlo sabes que ya no es jeje no se quien es es owen eso es verdad ah el rey tampoco lo sabe menos mal porque como es el cabron eso es verdad bien pensado imagino que los capitanes si que lo saben fuja ah no tío fuja se ha vuelto el peón del rey tío que vergonzoso das pena fuja antes molabas oye cuando tienes que hablar porque tienes que hablar cuando no hablas porque no hablas tío eres una mierda enorme tío eres una mierda pero así de gorda el que si ya empezamos así que quieres no no están pensando espero que acabe pronto mentira nadie lo espera eeeh por supuesto tus acciones pero si te vas a sentir el día tumbao asqueroso es que me da un asco este hombre me da un asco pero enorme por cierto en el capitulo anterior eeeh fuja estuvo tranquilo y aliviado al ver que no me tiene nada hasta ahora mismo eso no lo vi en el capitulo porque esta cabreado por lo que dijo el imbecil este pero luego al editarlo lo vi y fuja te amo hermano te amo que ha pasado que ha pasado que ha pasado la madre que nos pario en serio ahora es que son son lo que no hay tío es que son lo que no hay tío de verdad hay la hostia eeeh no se llevaran bien nunca la verdad que si porque es una mierda jajaja puto manchans tío manipulando ahi que cabron los deis en marcha a tomar por culo de aqui pesao hola pobre fuja tío pobre fuja me encanta todo lo tío tío me quiero casar con ella tío me quiero casar con ella jajaja es que realmente canta de lejos no pero al estar al lado canta de la hostia tío podrían yo que sea poner rubio por lo menos no se otra vez eeeh la incomodidad de las reuniones dime que ril imita a yami otra vez por favor lo necesito lo siento yami ya ves que visiblemente fue el el que sabes charlotte cálmate cálmate has hecho un paso para adelante muy bien joder yami tío jajaja no no se entra en nada tío vaya dos retrasados pero espectacular yo leo siempre llega tarde pero es su capaz la verdad capaz pero ahora no puede salir así que ese niño viejo es capaz pero esta vez es posible totalmente posible ril esta enamoradisimo tu aun esta el elfo adentro eo que hace el cerdo este aquí que hace el cerdo este aquí meten la zancadilla ahi la zancadilla y por qué yulius por qué por qué pues podrías dejar de todos los cojones no ah vale 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 que se entere que los diablos existen yiii hasta no es uno de ellos bueno es igual correcto del noveno al octavo séptimo y así sucesivamente es lo siguiente uno o inferior puede enfrentarse a un diablo dice que la matará en un año aproximadamente mecícula el otro grupo de los toros negros informó que el reino de pica está atacando al diamante ganó poder en estos últimos años los diablitos efectivamente pues entrenar y reventarlos correcto efectivamente hay que entrenar a tope chaval creo que es la mejor opción ir a reventar a los diablos y luego ya estaremos todos más más chill pero hay que reventarles y en el opening 10 se ve a a mecícula y dos más que posiblemente también tengan otro puto diablo con lo cual cuidado con eso cuidado con eso yo también pelearé pero después de lo que hice no creo que amanezca a seguir siendo el capitán del amanecer dorado si que lo mereces tío si que lo mereces yo y que voy a hacer capitán a la gris no no peor todavía dedicarme a otra misión integrar mi vida por la lucha contra los diablos morir tampoco hija morir tampoco rill se levanta rill está en plan así seguro uuuh ja bien jajaja le suda la polla a Dorothy pero ahora mismo no puedo revelaros de vuestros puestos como capitanes además hacer lo que acabáis de decir también afectará al resto de caballeros mágicos poseídos y quien protegerá al reino entonces mi padre a ver que realmente no son crímenes coño porque les han poseído William tiene algo de culpa pero yo por lo menos le perdono si esa es a ver correcto que pena es una lastima ojo vale pero no se confunda solo te siento en condenarlo ahora porque no le beneficia al reino la zancadilla la zancadilla joder no llegas nunca a tiempo hasta bien gracias madre mía tío está como una puta cabra bueno está mero leona y una mero leona aún estará aquí no se habrá pirado capaz de ella ril sigue en las nubes tío ojo el capitán de las orcas moradas el ex capitán correcto en el palacio de las sombras que extraño jaja voy a cortarte voy a perdonar como perdonarle porque tiene talento para los negocios confío que conseguirá beneficios con todos los tesoros que obtuvo en el palacio quiero que lo uses esos beneficios para apoyar al reino la reconstrucción no es barata bueno visto así visto así si pero hay que vigilarle muy de cerca pero hay que vigilarle de cerca eh jajaja es cierto jajaja está amenazado no creo que la lia eh está amenazado así que no creo que la lia no cobráis jaja f yami y jack yami y jack se han asustado eh jajajaja jajaja jajajaja yo tengo deudas ohhh que lastima yami yami y jack BOOSTEADAAA vaya tela tío están como una puta cabra Reservado Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sí, y dos Eh, Fuego del León Les va a reventar la boca También te diré Si tan pobres seréis No gastéis dinero de alcohol Es que también Van Jones, amigo Tómate una copa o algo nuevo Aunque se los folla Es que se los va a follar Se los... Ya verás Están sobando Han acabado en bolas, tú He desplicado mis fueldos Es que son lo que no hay Por supuesto, hostia Por supuesto, Van Jones Yo, yo es que lo entiendo, tío ¿Qué harías tú? En plan Y se acabó Como intuía Ha sido un capítulo Más Más del chill Creo que ahora sí viene Un poco de relleno Porque en teoría Es lo que me habéis dicho Y he escuchado por ahí O sea que tranquilo No hay problema Yo los veré igual Pero Al menos Estaremos un poco de chill Como he dicho Como he dicho antes Creo que se viene Como he dicho antes Creo que se viene Time Speak en breves Porque Lo merece Porque seis meses A entrenar Hasta volver a así Y rompe Oh, me he reventado Voy a dejar de hacer gilipollas Tengo que afinarlo por la mesa Bueno, chicos No olvidéis dejar ahí Un me gusta Que me apoya Un montonazo Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y sígame en Instagram Twitter Y Facebook Chicos Todo en la descripción Ahí va aquí en mi Discord Y nos veremos El viernes Con More Black Club Un saludo Enorme a todos Y Adiós Mericula Un saludo Un saludo Y Un saludo Un saludo Non saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!